¿Qué es la madera aserrada? La verificación de la calidad comienza ya en la selección de rollos de madera a través de dispositivos de alta tecnología y trabajadores altamente cualificados. Cada tronco se mide y cataloga con precisión y posteriormente se le asigna la aplicación óptima para sus características. Nuestros jefes de fábrica comprueban a diario la alta calidad de los elementos producidos. Y nuestra fábrica es sometida periódicamente a comprobaciones por parte de agencias de inspección externas reconocidas. Las herrerías propias suministran madera aserrada a los diferentes emplazamientos en diferentes tamaños y calidades. Para la fabricación de tableros de madera maciza, madera laminada encolada, CLT y productos acepillados. Gran parte de la capacidad de producción se seca en cámaras de secado, lo que constituye otro aspecto de gran importancia para la optimización de la calidad. Las temperaturas necesarias para ello se obtienen a través del calor de escape de las centrales termoeléctricas de biomasa. Binderholz da respuesta a las múltiples exigencias de la industria de la construcción en forma de una gama de productos igualmente amplia que abarca todas las calidades, dimensiones y características de superficie existentes tanto en el ámbito constructivo como en el decorativo. Gracias a la más avanzada tecnología de aserrado, Binderholz no solo puede ofrecer las dimensiones más habituales en el mercado, sino también adaptarse a sus necesidades particulares.